Y llegó la hora feliz, la cocina con Esperancita de Giraldo, que como todos los lunes nos acompaña Esperancita para nosotros, tú sabes que es un placer tenerte en las tres, gracias. Pues gracias Marcelita, aquí feliz con ustedes, hoy, vamos a hacer un arroz, un arroz, un arroz, el más rápido, si usted llega a su cocina y no tiene arroz, lo hacen una olla a presión, es lo máximo, es lo más rápido del mundo, miren, entonces van a ponerlo al fondo, y luego la ollita más pequeña, voy a hacer una taza de arroz y le vamos a poner, hoy les voy a enseñar a hacer un arrocito que les puede servir para un pescado a la plancha, un filete de pollo, cualquiera de esas cositas, esta era la raíz del cilantro. Eso te iba a decir, vamos la raíz del cilantro con un poco de mantequilla. Con mantequillita, pues una cucharada de mantequilla y una de aceite para que no se nos dé sabor al arroz y le vamos a poner sabores a todo, entonces lo primero que voy a hacer es añadirle el cilantro para que se suelte un poquito y empiece a oler rico su casa y su cocina. Me encanta el cilantro, porque me encanta el olor y la raíz es muy deliciosa y le vamos a poner todo esto, entonces yo tengo aquí canela y cúrcuma para que le dé color, de a media cucharadita y cuatro o cinco clavos y comino. Muy bien. Entonces, esos son como especias, aromas que se empiezan a mezclar. Que ya, con la mantequilla y entonces ya esto queda oliendo mejor. El arroz, una tacita, yo aquí esta medida, una medida de arroz. Huele como a la India. Ay, sí, huele como a gargar, como a alguna cosita, a la otra, a la que tiene tanta canela, que es tan rica, que son como los curries. Esto es un curry, acabo de hacer un curry. Entonces, este arroz que se llama pilaf, es la técnica de hacer el arroz salteado primero en aceite, al calor bastante para que los almidones se calmen y después ya lo cocinamos en un medio líquido. Y puede hacerse todo tipo de técnica en una olla a presión. Le voy a poner unas tres granitos de pimienta, ya el arroz se sufrió, ya está, está caliente, la olla está hirviendo. Y le vamos a añadir el agua, las mismas medidas de arroz, dos veces. O sea, si yo le puse una de arroz, como toda la vida hemos hecho el arroz, en la olla a presión. Este sonidito es muy agradable. Pasita, yo con esta sed y usted con esa agua. Aquí está el agua. Bueno, pero le tenemos que poner sal, ya tiene la pimienta. Hoy no me traíste el salero que impresiona, el salero que lo confunde a uno. Ah, no, ese no, no te voy a confundir hoy. Entonces ya le ponemos la sal, revolvemos y este es el arroz rápido. Lo puede hacer blanco solo, sin nada más, con aceite, a sal y el agua y el arroz. Tapa la olla, no tiene que hacer nada más. ¿Cuánto se deja pitar? En alto, sostenido, todo el tiempo, hasta que empiece a pitar. ¿Cuando empiece a pitar, apago? Cuando empiece a pitar, no, lo vas a poner en bajito y lo vas a dejar cinco minutos. Esta ollita pequeña en tres minutos está. Tres minutos apago y espero que la olla se deje abrir, porque después de apagar la estufa, la olla tiene mucho calor y va a seguir con la presión que adquirió y entonces va a seguir cocinando y me va a ahorrar mucho tiempo, mucha olla arrocera. Yo quiero mucho las arroceras, pero me va mejor si estoy de afán en una olla a presión. ¿Qué puedo hacer? Cinco minutos en la olla a presión, maravilloso. Bueno, entonces esta es la idea que yo les traigo, porque a pesar de que todos tienen olla a presión en la casa, todos. Solo hacemos los fríjoles. Todos hacemos los fríjoles. Yo llevo muchos años trabajando con olla a presión, los quiero invitar a mi clase de cocina de olla a presión, que va a ser el 11 de marzo, de pasado mañana en ocho días, miércoles toda la tarde. Tiene un costo de 65 mil pesos, incluye material escrito, incluye degustaciones y todas las técnicas, como el pollo a la broste, las costillitas, las cositas para los niños, para los grandes, para todos, el chicharrón delicioso, todo eso en olla a presión. Dos sesenta y seis. Veintiocho, veintiséis. Dos sesenta y seis, veintiocho, veintiséis. Y tengo una cosita. Es el teléfono de Esperancita, pero es que Esperancita se nos modernizo. Pues no, lo que pasa es que... ¿Cómo les parece que sacó Facebook? No, lo que pasa es que yo sí tenía una página personal, pero quiero una especial para mandarles a ustedes recetas, tips, para que se llama Cocina Delicioso con Esperanza. Así, Cocina Delicioso con Esperanza, como el libro que también puede llegar a cualquier parte de país. Como mi libro, Cocina Delicioso con Esperanza, Facebook, y ahí me escriben qué quieren, receticas, y yo todos los días les mando cositas. Así que, delicioso, Esperancita, ya, número fan de tu página, número uno, fan número uno de tu página. Ah, no, qué rico para que estemos aquí en Facebook y aquí con mi cocina, los invito a mis clases. Claro que sí, muchísimas gracias, Esperancita. Nosotros ya nos separamos porque vamos a un corte comerciales, pero imagínense que viene moda en accesorios. Yo me tuve que poner todos los anillos completos porque no pude escoger, todos me encantaron. Tengo un problema, Esperancita, ¿cuál te gusta a vos? Ay, ay, ay. Todos están bien. Este, este, este. Chao. Nos fuimos. Aquí quedó el arrocito por si lo quieren enfocar. Hermoso. Está arregladito con tostones de platanito y listo. Ha, 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 ha. No lo caras. BMG. Chau.